bien hola hace unos años hice una aplicación bueno unas aplicaciones de prueba en el MIT App Inventor y apliqué un vídeo de una pero es un pequeño demo que la verdad no muestra nada solamente el funcionamiento entonces quisiera ver rápidamente lo de esta aplicación el MIT App Inventor es una web o un sistema mejor dicho que permite hacer y programar aplicaciones para android utilizando programación visual en este caso usando bloques primero aquí está la interfaz para lo que es el diseño de la aplicación en sí o sea cómo se ve y aquí tenemos a la izquierda están los diferentes controles que se pueden agregar a la interfaz y a la derecha las propiedades y los controles o los componentes ya agregados a la misma interfaz esto es algo bien bien sencillo y bien intuitivo de aprender y aquí está la otra pantalla tiene dos pantallas una donde se hace la autenticación se ingresa con un usuario una clave el backend entre comillas regresa un token y ese token es el que se envía para esta pantalla cuando se le da a leer ventas entonces si el token está autorizado por ejemplo entonces si le devuelve esos datos esto solamente es un concepto así muy muy general de lo que se podría o se tendría que hacer tal vez como un mínimo para autenticar un usuario verdad en este caso no no una cookie sino que un toque en verdad pasado por un json eso ya es a niveles de seguridad la conexión del https etcétera etcétera todas esas cuestiones verdad y entonces aquí están los los bloques vamos a ir a pantalla 1 que es el ingreso igual para este tipo de programación es bastante fácil de entender la verdad porque son puros bloques está diseñado para una persona que no tenga mayores conocimientos o que esté intentando aprender programación o para enseñar los conceptos de algoritmos a personas que no los conocen niños o personas que no estén familiarizadas con el tema y se pueden mostrar pequeños pequeños programas o programas bastante complejos yo he visto unos que han hechos ahí que que está renderizado en 3d y no sé la verdad es que no siquiera me he puesto a ver cómo lo hicieron pero si se miran muy complejos entonces cuando uno quiere compartir el código por lo general se manda el archivo que es el no me acuerdo cuál extensión ahí lo voy a poner de todas formas y se manda todo el proyecto o se pueden mandar las capturas de los bloques verdad total yo me muestran esto en pantalla a mí y voy entendiendo verdad este es un bloque para analizar inicializar una variable global que se llama token y la vamos a inicializar con el valor falso y este bloque que es un bloque de control que es el buen verdad algunos lenguajes de programación y aquí está verdad por ejemplo vamos a configurar este que la red la respuesta sea falsa etcétera por ejemplo esto es un texto esto es un el valor verdad pasado de una cajilla de texto que se llama txt usuario vamos a ver bueno es aquí en designer aquí está esta este valor se va txt usuario lo vamos a pasar a este par de claves verdad aquí en value entonces aquí estoy haciendo un diccionario aquí estoy haciendo un diccionario como un diccionario en json verdad que tiene pares de llaves y valores o key en value en fin entonces aquí se está haciendo ya la parte de la llamada json y aquí este got text es que obtuvo el texto y lo empieza a descifrar igual todo esto va a estar ahí publicado para que lo puedan ver con un poco más de tiempo y la pantalla de ventas también voy a dejar un link ahí de la documentación oficial que tiene formas diferentes de hacer lo que yo yo hice acá pero es lo bonito de todo esto que no puede agarrar bloques combinarlos si es posible combinarlos y ya hace su aplicación cita de android no es una aplicación que va a ser así como las que se hacen con con el sdk de android verdad que se hacen bien bien complejas bien personalizadas estas se nota cuando una es hecha en el en esta en este sistema entonces aquí obtenemos ya el hacemos la solicitud mejor dicho aquí le estamos enviando el token como que fuera la autorización verdad a este a este endpoint y nos va a devolver aquí un valor y que ya lo procesamos para mostrarlo este por ejemplo es un es un control de buen y este es un un procedimiento todo eso está aquí en esta parte izquierda donde dicen los bloques los bloques que ya llevan que ya son nativos verdad del app inventor y también se pueden agregar otros bloques verdad personalizados eso es un poco más complejo aquí está el backend desde este servicio que se llama biceptor es para hacer un backend falso yo le estoy enviando por ejemplo en la pantalla de en la primera pantalla en esta que es donde ponemos el usuario de la clave estamos enviando el usuario de la clave y aquí el backend lo recibiría la autenticaría y si es correcto le enviaría el token verdad aquí estamos enviando un token que está colocado ahí de forma de forma arbitraria verdad no es un token de verdad entonces esta es la primera regla aquí está el endpoint y aquí están los encabezados de respuesta que es json verdad no no hay mayor cuestión acá y el get que este es el de la segunda pantalla aquí está es el de esta que dice ventas entonces acá en ventas recibimos el get de ventas y enviamos la respuesta verdad ok me está solicitando el listado de ventas de este mes por ejemplo y aquí están tus resultados verdad obviamente todo esto es falso verdad no se está haciendo ninguna solicitud a ninguna base de datos ni nada por el estilo bien entonces voy a probar a conectarme bien ya se logró la conexión aquí donde estoy es muy muy mala la señal del wifi entonces vamos a poner aquí vamos a ver si ya sale en pantalla ahí está al fin no le doy a enviar y ya se conectó ahí no apareció una parte donde decía conectando punto 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 entonces acá ya los autenticamos y ya le el backend le envió el token vamos a dar en leer ventas a ver si sale bien ahí leer ventas ahí está eso se salió bien entonces ahí da la respuesta ahorita vamos a ir al backend a ver cómo está la solicitud bien entonces aquí la primera la primera solicitud sería la post la del ingreso era la de login entramos acá y vamos aquí verdad aquí se le envió al backend la solicitud de usuario y clave con esos datos y el backend respondió con este token estos datos pues salen de la pantalla número uno ya armado como un json y aquí en ventas la respuesta es el json que está ahí establecido en el en el backend de eceptor y en la solicitud no hay ninguna solicitud pero hay que ir a encabezados que es ahí donde lo coloque por ejemplo le creo un encabezado que se llama autorización y le puse que si el portador es un token este token que está acá que es el mismo token que que devuelve el backend cuando uno hace login todo esto parte de la autorización la autenticación y todas esas son cuestiones no parte de este vídeo verdad pero si es es una forma de mostrar lo poderoso lo intuitivo y lo sencillo que es el MIT App Inventor esto es la programación visual a veces se pone un poco complicado porque uno no conoce todos los bloques verdad y ahí está el compañero se ha desconectado esto no quiere decir que perdió la conexión el en la aplicación que se instala en el teléfono lo voy a mostrar vamos a ver si se puede mostrar ahí está esta es la aplicación el MIT App Inventor companion creo que se llama o starter algo así ahí está en la en la tienda de google y creo que se puede bajar también el apk del sitio nuestro no recuerdo muy bien como decía es una parte bien bien sencilla esta esta cuestión de la programación visual de hecho creo que google tiene una una cuestión que se llama block link algo así y creo que está basado en esto o esto está basado en esa investigación no recuerdo muy bien pero tienen para otro lenguaje de programación para javascript creo que hay uno para python y cuestiones así es algo muy llamativo la verdad algo muy fácil de usar y rápidamente se pueden hacer aplicaciones para entender cómo funciona la lógica de programación cómo funcionan los algoritmos verdad de hecho también está el famoso ese para hacer juegos que se llama scratch también utiliza bloques si no estoy mal no mucho no mucho me acuerdo de eso pero en fin esto es todo en esta ocasión gracias por ver hasta la próxima